Tuvieron otro partido, un partido con muchos goles, Don Bosco y Uniones Peleta, ¿no? Sí, en el primer turno... Pasamos a verlo, pasamos a verlo y vas comentando... Buen duelo ese, ¿eh? Encima, sí, sí, buen duelo. En el primer turno en la cancha de Lear, en el Parque Avellaneda, conjunto dirigido por Leopar Rota, quien tuvimos aquí en el Sting ADT, Unión de Peleta, contra el Don Bosco de Javi Freus, comentaba mejor Don Bosco, se ponía en ventaja buena para él, y definición de Rodrigo Medina. El conjunto... Buen jugador. Sí, conjunto de Leopar Rota que, no sé, se esperó nunca por el resultado, fue dos veces en desventaja, y la verdad que hizo un gran uso de la tenencia del balón, no se desesperó nunca por ir en desventaja. Iba a llegar a... Mirámos, güey. Con este gol de cabeza, ¿eh? Buen cabezazo. Le cambió la dirección. Sí. Aparte, el punto vino fuerte, y... Hay más sorpresas, sé atento, mirá. Tato, te pregunto, ¿quién fue la figura del partido para vos en este partido? A mí me gustó mucho, bueno, de parte de Don Bosco, quien marcó el segundo gol de cabeza, Santiago Angelo, pero también me gustó mucho, que no marcó goles, pero me gustó mucho Leandro Rigo, el EDS Racing en unión de espeleta. Gran partido, gran partido. Creo que en esto de la tenencia, Rigo fue fundamental, y también... Mirá este gol, qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Diego Barba ponía el empate. Qué golazo. Ya tenemos varios paragoles de la fecha, ¿eh? Sí. Cuando faltaba poco, estaba en cinco faltas Don Bosco, y lo iba a aprovechar, unión de espeleta. Mientras vemos ahora lo que es el 3-3, aprovechando el rebote de Santiago Angelo, marcaba el Ex-América su doblete, y a continuación esta jugada muy viveza, potrero, había que buscar el Faulio. Y gritó un guay. El busco, bro. Mirá, Mauro, mirá. Mirá, mirá, mirá. Cusolino, gol. Qué bomba. Qué bomba el número 18. Le pegó con los cordones, como le decimos en el barrio, ¿no? Mauro, hace cuánto no es una sexta falta así, decímelo. No, nunca. Es que se fue Cusolino, creo. Conozco pocos que le puedan pegar así. Debut. ¿Rápido? Con victoria del conjunto de Leoparrota ganó espeleta, unión de espeleta, 4-3. 4-3. Por la zona A. Qué grande, muy. De la U de espeleta, en un partido que fueron dos veces abajo, se quedan sobre el final con los tres puntos. ¿Cómo lo viviste después de esta vuelta? Sí, muy bien. Por suerte, muy bien. Estuvimos entrenando demasiado. Mucho esfuerzo en la semana. Por su, mucho, todo fue un año muy difícil para todos. Yo creo que es el esfuerzo de todos, gracias a mi familia y a todos que estamos acá. Entrenando y todo duro se puede llegar a grandes cosas. ¿Se puede hacer un golazo de doble penal? ¿Lo hiciste? Sí, en la semana estuvimos practicando un poco y gracias a Dios se me dio. Estuve practicando también justo ahí. En la semana le dijeron que iba a ser muy tardado el partido. Era muy casi obvio. Fui a hacer una sexta falta y bueno, eso se me dio y entró justo donde quise patear.